La 1 del mediodía, 19 minutos, continuamos en vivo y en directo desde Cosas de Ibiza y conectamos ahora con Madrid, porque allí tenemos a nuestra querida Sara Bartol. Sara, buenos días. Hola, buenos días, Agus. Buenos días a todos los oyentes. ¿Qué tal estamos por el centro de la península? Pues estamos estupendamente, estamos mejor que queremos. ¿Tenéis buen tiempo también? Muy buen tiempo tenemos, sí, se nos está alargando el buen tiempo, con lo cual también eso acompaña el ánimo. La verdad es que se agradece, luego llega el veranito ese que dicen también de San Miguel y todo eso, y esos días buenos todavía se agradecen. Bueno, Sara, hoy tenemos que hablar sobre, o vas a hablar sobre conciencia emocional, ¿verdad? Conciencia emocional, eso es. En los últimos programas hemos estado hablando de la inteligencia emocional, de la importancia de saber gestionar nuestras emociones, identificarlas, gestionarlas, también saber identificar las emociones de los demás para ser más empáticos. Y el último programa, acuérdate, Agus, que estuvimos hablando de las emociones, de esas emociones que son nuestras amigas y que son tesoros porque están ahí para darnos muchísima información. Sí, muy bien, pues vamos a contextualizar, si quieres, respecto a pasados programas, la inteligencia emocional y las emociones, ¿tienen algo que ver con esa conciencia emocional? ¿Son primos, hermanos, son familia o cada uno va por su lado? Claro, es el primer paso. El primer paso es ser conscientes de la importancia de desarrollar esa inteligencia emocional, saber que tenemos ahí unas cositas que son las emociones, que fue lo que vimos, estuvimos viendo el último programa, para ya podernos adentrar un poco en cómo gestionarlas, eso es. ¿Qué es lo primero que necesitamos saber para trabajar esas emociones que todos tenemos dentro? Pues para aprender a regular y a trabajar con las emociones, Agus, lo primero de todo, para que esas emociones estén a nuestro favor, sean nuestras amigas, trabajen para nosotros, requiere de nuestra parte responsabilidad y un cambio de actitud, ¿vale? Eso como punto de partida. Es importante, por un lado, que queramos, ¿vale? Que queramos trabajar con las emociones, que nos hayamos tomado conciencia de la importancia de trabajar con ellas y que queramos que estemos preparados para un cambio mental, físico y emocional, que son tres aspectos fundamentales. Que tengamos una actitud de apertura, sobre todo, y de disposición a querer trabajar con ellas. Una vez que ya queremos, pasaríamos a aprender. Tenemos que aprender hábitos saludables. Igual que tenemos que aprender hábitos saludables de alimentación, de física, pues también es importante aprender hábitos saludables relacionados con las emociones, ¿no? Pues por ejemplo, Agus, saber relajarnos a través de nuestro cuerpo, cómo utilizar nuestra mente para hacer visualizaciones que nos ayuden a conseguir un estado emocional que queremos. Tenemos el tema de las autoafirmaciones. Yo no sé si tú tienes alguna autoafirmación que te gusta, ¿no? Pero cuando nos decimos, yo puedo, voy a por ello, lo voy a conseguir, confío en mí, ¿no? Yo siempre digo que soy más majo que un San Luis. Ahí, más majo que un San Luis, por ejemplo. Bueno, pues aquí es una autoafirmación. Y Sara Kip se parte. Que no te burles, Sara, que es así, hombre, que es verdad. No le aguantas todos los días. A mí hay que conocerme. Por eso. Conocerte es quererte, ¿no? Y eso, por ejemplo, tú cuando te miras al espejo por las mañanas y te dices, Ay, Agus, eres más bonito que un San Luis, ¿qué emociones te vienen? Uy, yo me pongo más contento con las Pascuas. Yo sigo... Es verdad, es que se está descojonando aquí mi querida directora de producción. Lo he acordado, oye, hay que empezar el día con alegría. ¿Es así o no, Sara? Totalmente, pero has visto cómo funciona. Que cuando te dicen lo del San Luis, te vienes arriba. Claro, me parto, me parto de risa, pero es así. Pues ahí, por eso invitamos a todos los oyentes a que tengan alguna autoafirmación. Puede ser la del San Luis o puede ser otra. Pero que sí que les resuene, que les empodere, que les dé energía, ¿vale? Entonces es importante lo de las autoafirmaciones. Yo, si vieras mi casa, tengo la nevera, el espejo del baño. Tengo autoafirmaciones para la casa que las voy cambiando, ¿no? Bien. Y luego lenguaje positivo. ¿Cómo nos hablamos? Agus, que nos hablemos bien. A veces nos hablamos mal y... Jolín, ella te ha vuelto a equivocar. Ya sabía yo que no te iba a salir bien. No, vamos a hablarnos bien. Bueno, decíamos entonces que con el San Luis nos vamos. Estábamos hablando del querer, del aprender. Y fíjate, Agus, qué importante. Desaprender. Que eso nos cuesta muchísimo a los adultos. Muchísimo. Entonces, no solo aprender esos hábitos más saludables relacionados con las emociones, sino también desaprender los hábitos no saludables. Claro. Porque a veces tenemos reacciones muy automáticas, conductas muy automáticas a cosas. De repente nos encontramos con alguien y ya nos ponemos en un estado emocional, pum. Si es bueno, genial. Pero hay gente que ya nos prueba con un estado emocional crack a la defensiva o una situación en concreto. Entonces, vamos a identificar también cuando tenemos esos pilotos automáticos ante personas o circunstancias y desaprender también automatismos que tenemos emocionales que no nos ayudan. Oye, ¿y es complicado, Sara, saber gestionar esas emociones? Bueno, pues es complicado como todo en la vida. A mí que tú hagas radio y que te pongas ahí me parece súper complicado, ¿no? Entonces, y si tú tuvieras que hacer una sesión de coaching, pues probablemente te resultaría complicado, ¿no? Claro. Complicado como todo es practicar, practicar y practicar, pero es muy necesario, Agus, la gestión emocional es muy necesaria, ¿vale? Entonces, para desarrollar esa competencia de saber gestionar nuestras emociones, hay tres casos fundamentales y vamos a ver solo uno. El primero sería la conciencia emocional. ¿Cómo tomo conciencia de mis propias emociones? ¿Cómo las doy nombre? ¿Las identifico? El segundo sería la regulación emocional. Ahí entraríamos ya a tener conciencia de esa interacción que hay entre emoción, cognición, comportamiento, que es un triángulo muy interesante para la regulación y gestión de las emociones. Y luego pasaríamos a la autonomía emocional, que ahí es ya cuando tenemos una autonomía emocional que nos permite tener una estima buena, una automotivación a punto, una autonomía y responsabilidad, ¿vale?, ante las emociones. Entonces, serían esos tres pasos fundamentales, conciencia, regulación y autonomía emocional. Entonces, vamos a empezar a hablar de la conciencia emocional. Sí, sí, porque es complicado el tomar conciencia de nuestras propias emociones. Sí, es complejo, como te digo, hasta que no lo hemos entrenado si nunca lo hemos entrenado. Entonces, sería primero tomar esa conciencia, que sería esa capacidad de identificar esas emociones y sentimientos, y como decíamos, ponerles nombre, es decir, saber identificar qué estoy sintiendo. A veces no nos preguntamos qué estoy sintiendo y no le ponemos nombre, con lo cual es muy difícil que luego sepamos gestionarlo. Entonces, me preguntabas que si era complicada, ¿no?, cómo podemos tomar conciencia de esas propias emociones. Bueno, pues la primera sería la auto-observación. Nos vamos a poner todos ahí una cámara encima de la cabeza que nos está autograbando. Entonces, como decíamos, ¿qué estoy sintiendo aquí y ahora? En el momento en que nos vemos con una emoción como que está muy fuerte, muy alta de vibración, cuando pasa esa escena, ese momento con esa persona, esa circunstancia, que me pare y diga, ¿qué estoy sintiendo aquí y ahora? Una vez que identifico qué estoy sintiendo, ¿vale?, qué emoción tengo ahí, ¿cuáles son las causas? Pueden ser internas o externas, que me han hecho sentir esto. Ya vamos un poco ahí desmigajando y tirando del hilo a ver de dónde viene eso. ¿Qué hago? ¿Cómo me comporto? Como consecuencia de lo que siento. Es decir, ya he identificado lo que siento y ya sé de dónde viene y un poco sigo indagando en cómo me hace comportarme eso que siento. Y luego también importante el cuerpo. Agus, es una herramienta fundamental que nos puede dar muchas pistas de lo que estamos sintiendo. Poníamos el otro día el ejemplo que yo te preguntaba, ¿no? Cuando tengo vergüenza, ¿no?, me ruborizo, pues tengo una manifestación en la cara que me pongo colorado. O cuando estoy nervioso, hay personas que les suda las manos. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo? Cuando yo de repente veo a esta persona que me genera una emoción X, ¿cómo reacciona mi cuerpo? ¿Cómo está mi respiración? ¿Me acelera el pulso? ¿No se me acelera? ¿Se me seca la garganta? Seguro que todas estas cosas nos suenan algunos cuando nos enfrentamos ante ciertas situaciones. El ejemplo claro de hablar en público, ¿no? Es muy típico que taquicardia, se me acelera la respiración, se me seca la garganta, tengo muchísimos pensamientos que todos a la vez en mi cabeza, ¿vale? Entonces, primero auto-observarme. Cuando yo tengo esa auto-observación y ya tengo toda esa información, otro ejercicio interesante es reflexionar sobre situaciones emocionales que he vivido en el pasado o en el presente. Porque hay veces que repetimos muchos patrones, ¿vale? Entonces, también de repente que hagamos un poco una visualización por nuestra vida, qué momentos de mi vida me han hecho tener emociones muy fuertes, ¿no? Tanto positivas como menos agradables. También nos puede dar más información de cuáles suelen ser nuestros registros emocionales. Y luego, importantísimo como tercer paso dentro de tomar conciencia de mis propias emociones, responsabilizarme a gust de ellas. Es muy típico culpar a los demás, nos pasa a todos. O a las circunstancias de mis emociones. Seguro que te suena y a los oyentes les suena eso de es que esta persona me ha sacado de quicio, es que me ha alterado, es que con lo que ha pasado, ¿cómo no voy a reaccionar así? ¿Verdad que esto no suena, Agus? Sí, sí, sí. Por ejemplo, tú ahora me gritas en el programa, ¿no? O me pones a gritarme. Yo puedo hacer dos cosas. O me pongo a gritar contigo al mismo registro. Y luego, cuando ya se para la escena, me justifico y digo es que Agus me ha gritado, con lo cual yo le he gritado, ¿no? O cuando tú me gritas, puedes decirte oye, no me grites, que yo te estoy hablando con respeto. Creo que si nos hablamos tranquilamente nos vamos a entender mejor. En el primer caso ya voy a entrar en secuestro emocional. Me gritas, te grito. Oye, fíjate cómo podemos acabar. En el segundo caso soy capaz de temblar, parar y poner un poco de calma a la situación. Entonces, cuando nos casemos también en autojustificarnos, también seamos un poco autocríticos de decir, bueno, ¿cómo podía haber reaccionado yo de diferente manera a eso que me ha ocurrido? O a cómo esta persona se ha comportado conmigo. ¿Vale? La autoobservación es clave. Sobre todo que nos autoobservemos, porque eso es lo que nos va a dar la información. Muy bien. Pues creo que vamos ya con la frase del día, ¿no, Sara? Vale, perfecto. De todas maneras, antes de la frase del día sí que quiero invitar a los oyentes a que haga una dinámica muy facilita, que es el diario emocional. Que hagan esa observación que decíamos, ¿vale? De que vayan anotando durante 15 días en una libreta o en el móvil, cada vez que tengan una reacción emocional, ¿vale? Un poco alta, ¿no? De vibración, la noten, ¿no? Qué hechos, qué circunstancias, con qué personas he tenido esta reacción emocional, que intenten dar nombre a esa emoción, qué sentido, frustración, miedo, impotencia, alegría, tristeza, ¿eh? Esas emociones corporales, como decíamos, me han acompañado a esa sensación, qué pensamientos me han acompañado también a esa emoción, qué he hecho a continuación de eso. Entonces, después de 15 días de observación y tomar notas, ahí cada oyente va a tener una información muy valiosa, porque ahí vamos a ver, repasando esos 15 días, qué emociones ocurren de manera más habitual, en qué contextos, con qué personas, qué pensamientos suelen reforzar esas emociones, mis manifestaciones físicas ante esas emociones. Entonces, con toda esa información, es cuando podemos entrar a la regulación emocional que hablaremos otro día. Perfecto. Pues vamos ahora sí con la frase del día. La frase del día, que además está, me encanta, y hace mucha gracia cuando yo lo digo en las formaciones, en las sesiones, pero es que es muy cierta, August, fíjate, quien me altera, me controla. Ay, verdad. Sí, la dejo. Con lo cual, en vez de dejar que nos alteren y nos controlen, aunque venga lo que venga adelante, seamos nosotros quienes tenemos la situación y no que la situación nos gestione a nosotros. Es cierto. Ahí lo dejo, quien me altera, me controla. Muy bien, pues muchas gracias, Sara Bartol, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un abrazo fuerte. Cosas de Ibiza, con Agustín Prades.